Bueno señores, estamos ya iniciando esta aventura de Yabu 2014 y yo sé que les va a encantar Me voy a ir a poner mi bata, mi vestido de baño y después me van a arreglar el cabello, el maquillaje y todo Si, estoy super lista Eso, eso me encanta Esa es mi mirada intensa Parece una peluca Parece, pero no es Pero es mío No se pierdan nada de lo que van a ser mis fotos en este calendario de Yabu 2014 Me encantó el fotógrafo, las fotos, todos como quedaron, así que tiene que esperarlas Es clasera haber trabajado con mi amiga Anais Viene el agua chicos Viene el agua, así que nos vamos Bienvenidos a Tarra de varyinguano Uh uh en déjà vu lo más importante es que cada una sea lo que es una reina y se trata como una reina así que espero que les guste déjà vu 2014 o sea obvio es un manga, eso se llama un manga, cuando la conozcas la llaman entonces dije wow estoy muy contenta de estar aquí porque puedo compartir con varias amigas me siento en un reencuentro porque tenía mucho tiempo que no veía varias de ellas hola que tal mi nombre es Ingrid González y aquí estoy contenta de participar en el déjà vu 2014 bueno estamos aquí ya con Stephanie Arauz, vamos a tener unas fotos muy sensuales, muy sexy así que espero que todos esos chicos que cumplen en el mes de abril tengan una representante va a ser abril si vas a ser abril la mía así que bueno pues ya saben no se lo pierdan hola un saludo a todos los fans de déjà vu espero que les guste la verdad es que el 2014 va a estar increíble no se lo pierdan ¿Quién le estás guachateando? a mi mamá, mira la estimada de la foto es a mi mamá del backstage para que ella vea que la niña responsable está trabajando, que no es mentira, que no es mentira es que mira me han desarmado todo déjalo 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 Gracias por ver el video.